Disyuntiva presenta Luego de aclarar el video En donde, luego de que en vez de aclarar mejor dicho El video en donde se le ve recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Quien posteriormente se convirtió en funcionario del gobierno de su hermano Pide, pide el señor Pío López, obrador cárcel Y hasta sugiere sentencia en contra del periodista Carlos Loret de Mola Reveló el propio periodista amenazado El hermano de López Obrador califica la divulgación de esos videos Como hechos presuntamente constitutivos de delito En agravio de su persona y su familia A través del espacio de comunicación Latino OS Dirigido por Loret de Mola Pero nada dice o nada se dice De los delitos en los que este habría incurrido Presuntamente Señala que de acuerdo al artículo 211 bis del código penal federal La divulgación de una comunicación privada Se castiga con entre 6 a 12 años de prisión Y de 300 a 600 días de multa Pío demanda reconocimiento como coadyuvante Fíjese nada más coadyuvante de la fiscalía De una vez le damos su placa Su macana y su pistola Y que ésta inicie una carpeta de investigación Sobre la divulgación del material La exigencia de Pío López Obrador Se dio el pasado 2 de octubre Cuando acudió a declarar Fue llamado a declarar Por la denuncia que presentaron los partidos de oposición Para que éste aclare El presunto financiamiento ilegal A Morena Derivado de lo que esos videos revelan Pero de sus presuntos delitos cometidos Le digo de eso Nada Pero de acusado pasa a acusador Y a perseguidor De quien tuvo la osadía De sacarlo a balcón En el mundo del revés No dude que la denuncia de corrupción Se convierta en el delito Siempre y cuando El señalamiento alcance A cualquiera que esté bajo el cobijo De la 4T Entonces acusar O sacar a la luz Esos trapitos sucios Será Entonces el delito Y no El que se está cometiendo Como presuntamente sucede en este caso Literal Los gansos Ahora le tiran a las escopetas Disyuntiva presentó Disyuntiva presentó